El divorcio entre el campeón del mundo Lionel Messi y el Paris Saint Germain es un hecho Las negociaciones sobre su continuidad están congeladas ya desde hace meses El argentino tristemente es abucheado partido a partido por una afición que no lo merece Ya quisiéramos muchos de nosotros tener a Leo jugando en nuestra tierra semana a semana Sabíamos que la debacle del PSG era inminente Pero todo el peso no recae únicamente sobre Leo Incluso el mismo Marquinhos ha asegurado que a pesar de estar en un club lleno de estrellas Siente que deben hacer más compromiso por parte de todos hacia el equipo Y cuando dice todos, son todos Es a esto hermanos con lo que ya en un par de videos me he referido una y otra vez El Paris Saint Germain es un club que pretende comprar la gloria Pero la gloria se obtiene con el hambre de triunfar y no con dinero El PSG es un equipo que no transmite pasión alguna para crear un legado Su escudo no despierta esa hambre por el éxito Tristemente esa es la maldición Con la que deben acarrear mientras sigan manejándose de esta manera El Paris Saint Germain es una especie de cárcel de oro Donde una vez que entras allí, te será imposible salir O por lo menos salir en buenos términos Si no, pregúntenselo a Mbappé Messi abiertamente se hartó del Paris El equipo entendió que ya Leo no quiere continuar Y ahora los furiosos jeques intentan meterle la pata en lo que puedan al argentino El club le prohibió a Leo cumplir con unos compromisos turísticos en Arabia El argentino ignoró la negativa del PSG y aún así se fue Y en un principio esto no fue a la mala No escuchen, Messi ya había avisado con anterioridad al club Que viajaría 6 mil kilómetros hacia Riyadh en Arabia Era algo ya previsto y no podía postergarlo Debido a las altas temperaturas que empiezan a registrarse por esta época del año en el Medio Oriente Pero tras la pérdida del PSG el pasado domingo 3 a 1 El entrenador Galtier convocó a los jugadores a una práctica de emergencia Para trabajar en los errores tras la derrota Messi ya se estaba listando para salir Directivos del PSG le dijeron que ya no podía viajar Pero como lo dije hace un momento el dicho viaje ya estaba previsto El Paris no supo entender y ahora en represalias lo suspenden durante dos semanas Esto sin el goce de su sueldo ni posibilidad de entrenarse con el equipo Esta prohibición significa que Messi no dirá presente En los próximos dos partidos del Paris contra el FC Troyes el domingo 7 Y contra el Ajaxio el 13 de mayo Leo regresa el día 21 de este mes Esto para el encuentro contra el Auxerre de la Liga Francesa Liga de la cual están a 5 puntos De perder el primer lugar de la tabla El Paris cae y cae contra equipos que en teoría no deberían estar ni a la cuarta parte de su nivel Aquella caída frente al Lorient fue la gota que derramó el vaso Hermanos lo que estamos viendo ahorita Es lo que ya desde hace tiempo internamente se viene manejando El PSG no es un club que respira fútbol No son competitivos ni mucho menos una familia Es un equipo milmillonario repleto de egos Un club que simplemente tuvo en su momento a los mejores jugadores del planeta Pero la estancia o la convivencia a nivel interno seca la sed por ganar Ahora Mbappé ya empieza a dar destellos de su tardía pero inminente salida Y ahora Messi oficializa su justa rebeldía hasta junio de este año donde finalizará su contrato Básicamente esta ha sido la crónica de una debacle anunciada El mejor jugador del mundo Se despedirá del Paris el próximo 30 de junio Por otro lado esta salida que se ha hecho oficial el día de hoy Nos abre un par de incertidumbres Sabemos que es un secreto a voces Messi quiere y desea regresar al Barcelona Aún así a su de las dance con el equipo de su vida Pero aunque esto suene hermoso El Barça debe ajustar su presupuesto para que esto suceda La presidencia de la liga española Se las ha puesto difícil Y se niegan a acceder a una flexibilidad de la norma para que Leo regrese Esto sin hablar de la polémica que el club aún atraviesa Con el juicio referente al supuesto Bueno repito Supuestos sobornos de árbitros hace años atrás Leo quiere volver Pero falta que estén dadas las condiciones para que su regreso al Barça sea viable Posiblemente antes de agosto se logre este tan añorado regreso Pero aún falta que se solucionen este par de cosas Por otro lado no ignoremos la visita que Beckham hizo al Paris hace poco No es un secreto que David Beckham ha intentado una y otra vez convencer a Leo Para tenerlo por lo menos un año en su equipo del Inter de Miami Sí, el Inter de la liga estadounidense Es un proyecto que Leo no ha ignorado De hecho cuando Beckham formó este equipo en el 2018 El mismo Messi envió sus felicitaciones a David dejando entre risas La oportunidad abierta para su fichaje Escuchen Hola David Bueno, antes que nada felicitaciones Quería desearte muchísima suerte en este nuevo proyecto En esta nueva etapa tuya Y bueno, quién sabe en unos añitos va a ser un llamadito Beckham sabe de primera mano que las cosas entre Leo y el Paris no están bien Por ello quiso adelantarse y conversar con Leo aún estando en el PSG Y es que Beckham sabe que Messi recientemente ha comprado una vivienda en Miami Dando a entender que el argentino tiene proyectos de vivir por un tiempo en esa ciudad Por ello quizás las charlas para un breve paso por la MLS de los Estados Unidos se den Pero en mi opinión personal hermanos Dudo que este sea el momento para que Messi se vaya a una liga aún más inferior Leo sabe que aún conserva el nivel para seguir acumulando un par de títulos en Europa Viene de ganar un mundial por Dios Aún su hambre sigue viva A diferencia de Cristiano, Leo aún no quiere Autosepultar su carrera yéndose a una liga débil Amigos, la salida de Leo es oficial Hasta el momento el Barcelona es la opción que suena casi certera para el mejor jugador de la historia Pero hasta el momento faltan que se arreglen un par de cosas para que su regreso a España sea oficial Lo bueno de todo es que queda muy poco tiempo para que esta situación se defina Más que un lamento creo que la noticia no pudo ser mejor Leo rechaza seguir en el PSG Al fin muestra algo de rebeldía Ante los jeques que pretendían adueñarse de la gloria en el fútbol Solo esperemos lo mejor para él Ya basta de jugar semana a semana Frente a una afición que no lo valoraba Es momento de dar su último y legendario baile Con su FC Barcelona Esperemos que así suceda Esta ha sido la breve noticia de Messi Su ruptura con el Paris Saint Germain Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.